Es una de las patologías que vamos a ver más frecuente en el centro. Dentro de los pacientes que llegan a un centro muy especial con falla cardíaca y es una de las patologías más comunes. ¿Qué es la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca? Es la incapacidad del corazón para bombear la sangre, o sea, cantidad de volumen sanguíneo para satisfacer las demandas del metabolismo. Y esto se caracteriza porque hay un conjunto de síntomas y síntomas adaptados a la disminución de ese volumen cardíaco. Las fallas cardíacas a medida que pasa la edad se va aumentando el volumen de pacientes que hay con falla cardíaca. La mayor parte de los pacientes son de 74 años. En la mayoría de las veces, el 75% de los pacientes que tienen más de 74 años padecen de falla cardíaca. Y el 80% de los pacientes con falla cardíaca se presentan descompensación de la diabetes. En Colombia, la mortalidad es del 16% al año. Y durante el seguimiento a 6 meses y 37 meses, hasta el 37 o 47% en 6 meses tienen mortalidad. Si no se llegan a un tratamiento adecuado. Es más frecuente en los hombres y en las mujeres, en el 80% de los hombres y 70% de las mujeres que tienen más de 75 años de edad. Y la mortalidad es mayor en pacientes que son falla cardíaca por infarto agudo neocardio, por disfunción ventricular. Y esto tiene una mortalidad de 30% a los 12 meses. ¿Me cierran la puerta, por favor, y ya no está mal, ¿no? En los estadios se dividen en estadios A, B, C y D. El A es cuando tiene alto riesgo de tener falla cardíaca, pero sin trastornos estructurales del paciente. ¿Como cuál? Un paciente con hipertensión arterial. Un paciente con hipertensión arterial es un paciente que tiene mucha, si no se cuida, tiene mucha predisposición a hacer falla cardíaca. Pero todavía no tiene ningún síntoma y la función que está conservada. En el estadio B hay trastornos estructurales cardíacos. Ya la reacción de inyección está menor del 50% y ya tiene daños estructurales. En pacientes hipertensos que los llevan a un eco y en el eco nos reportan también pacientes hipertensivas que tienen fracción de inyección del 50%. Es una buena fracción de inyección. Los pacientes incluso pueden no tener síntomas, pero ya tienen trastornos biocardios. Y en el estadio C, cuando en el paciente ya tiene daño estructural, ya el mecanismo de fracción está alterado, o sea, está disminuida la fracción de inyección y ya tiene síntomas como son fatigas, disnea de grandes o medianos esfuerzos. Y en el estadio D, ya es una enfermedad falla cardíaca avanzada cuando llega por urgencias, que tiene disnea, que tiene el hemadrimidos inferiores, que ya es refractario al tratamiento médico y que incluso hay que hacer, ya sentar en la fracción cardíaca. La clasificación, cuando es sistólica o diastólica. Sistólica, cuando es falla de la función contractida del miocardio. Y la función sistólica está dada por la fracción de inyección que está menor del 50%. Las causas más frecuentes son la cardiopatía isquémica y la cardiopatía dilatada, que es idiopático o chagato. La clasificación, la clasificación como diastólica, también es trastorno de la reje, la rejeción del llenado anormal. En este está alterada la disensibilidad de las paredes del miocardio. Y lo va a dar congestión pulmonar y un volumen sistólico disminuido. Las causas frecuentes son hipaxtrofia ventricular izquierda, isquemia miocardica, pericalitis constrictiva o taponamiento cardíaco, filpar de patria restrictiva y sobrecargas de volumen. Por eso los pacientes que tienen falla cardíaca sistólica, si aparte le agrega sobrecarga de volumen, se va a alterar la parte diastólica y es donde los pacientes tienen descompensación de su falla cardíaca. En la clasificación inaguda y crónica. En el aguda es cuando el paciente no ha tenido o no ha tenido antes o estaba en un corazón normal y por un evento predisponente como el infarto o el miocardio hace una falla aguda. Por complicaciones mecánicas, ¿cuáles son las complicaciones mecánicas? Que haya una parte de inyección disminuida o que se le haya en el infarto, si es un infarto extenso o ruptura de la válvula mitral y entonces no hay suficiencia infartoria e hizo una falla cardíaca aguda. Y eso está dado con un aumento brusco de la precarga y de la postarga. Y esto hace que haya disminución obviamente de la irrigación sanguínea actual. En estos casos predominan lo que es la gestión pulmonaria bajo gasto y cuando es crónica es la forma que es más frecuente encontrarla en pacientes que llegan a consultas externas cuando ya los pacientes ya saben que tienen cardiopatía delatada o una ración de adicción menor del 50% y que ya está en tratamiento médico. ¿Qué se pueden agudizar? ¿Cuáles son las causas que las pueden agudizar una falla cardíaca? Pacientes que tengan falla renal y que estén con sobrecarga de volumen o un paciente que esté con una inyección sobreagregada como una neumonía o una bronquitis. Estos son los pacientes que llegan a tener reagudizaciones. Ahora, la clasificación si es izquierda o es derecha. Izquierda cuando hay un edema agudo pulmonar. Hay intolerancia al ejercicio, hay dignidad de esfuerzos, hay palpitaciones, síncope y extremidades frías. Un paciente con una dignidad de la izquierda, el paciente no tolera sentado. Y hay que tener mucha diferencia en la dignidad. O sea, ¿cómo se hace el diagnóstico de falla cardíaca? Es con clínica. Cualquier diagnóstico de cualquier patología se hace testigos de descomputación. La carga cardíaca, le vamos a dar el tratamiento y ese partido no tiene que ser elevado, pero nos va bajando, nos habla de que está respondiendo al tratamiento médico. La fisiopatología, entonces vamos a encontrar que tenemos la insuficiencia cardíaca por un gasto reducido del volumen nativo, por un sistema de, hay activación del sistema de rellenación intestinal de testosterona, hay vasoconstricción y esto hace que haya retención de sol y agua y que aumente el aumento de la presión de la cardíaca, aumento de la presión de la disensibilidad cardíaca. Toda la clínica se ha dado, tanto la disnea, el edema, con un déficit de aporte de sangrarios o giros y esto es secundario a la sobrecarga de líquidos, que esto hace que aumente la disneal, acumulación de líquido intersticial, pulmonar, elevación de la presión menos a capilar, capilar pulmonar y eso hace que haya líneas de grandes esfuerzos hasta llegar a líneas de reposo. La autognea es cuando hay distribución de los sitios a nivel pulmonar, en el distarticio pulmonar y esto puede llegar a ocasionar autognea. En la línea parocística de la turma es cuando hay crisis de línea y tos cuando se despiertan al paciente en la noche y esto es por la redistribución de líquidos. También podemos encontrar ascibilantes o lo que le llamamos atma cardíaca. Y en el hematúrido pulmonar cuando hay acumulación de líquido que en el distarticio pulmonar y en los alveolos y eso ocasiona el disnea o tornea y el vento. Y hay interilidad y patria muscular ocasionando o es ocasionada por la hipopercusión. Los mayores, los mayores, los mayores, disnea parocística nocturna, distensión venosa yugular, creptitos, cardiomecaria, el hematúrido pulmón, el ritmo de galope y una presión venosa yugular mayor de 16 milímetros de pavo. Y que tenga un, este, muchas personas lo han encontrado como, enlazarle el RH positivo como un patrón que puede ser predisponente. Los interiores menores, los mayores, los mayores, los nocturnas, signos de esfuerzo, patomegaria, de ganas de horario, capacidad de inminuir, vital y que pueden encontrar pacitaria mayor de 120 de las 3 por minuto. Y podemos encontrar que haya diminución de más, más de 4.5 kilos en 5 días de tratamiento. Entonces, el paciente, eso es por pérdida de agua. Porque nosotros tenemos a un paciente que estamos haciendo de tratamiento para pavio cardíaco debemos hacer el control de peso diario. ¿Con qué hacemos diagnóstico? Pues el diagnóstico de pavio cardíaco lo hacemos inicialmente con la clínica. Acuérdense que todo diagnóstico se hace con clínica. Ya después hay dos diagnósticos que nos sirven en el electrocardiograma. Pero el electrocardiograma para pavio cardíaco es inespecífico. En el electrocardiograma podemos encontrar fibrilación auricular, podemos encontrar datos de sobrecarga de esto de cadena en el círculo izquierdo. ¿Cómo me acosté con el problema de la célula? Podemos encontrar bloqueos de rama, pero nada de esto nos va a dar el diagnóstico de que está el paciente en una pavio cardíaco. La radiografía de toras nos va a dar un poco más de ayuda. Vamos a encontrar, podemos encontrar un paciente con cardiomegalia, con edema perigroncial o perivascular o de oral, o de rame pleural interstitural. Podemos encontrar, ya que el paciente tiene mucho edema pulmonar, talas de mariposa, y podemos encontrar un testado cirugus oficial. Un ecocardiograma, el ecocardiograma es el que nos da la función ventricular, lo que nos dice la facción de lección, entonces es el que nos dice que tiene una cardiopatía estructural y la segunda función ventricular. Ahora, por laboratorios clínicos, los laboratorios clínicos que nos ayudan son el peptido naturaléptico, que es el que es más específico, sobre todo para ir llevando a la evolución de la pavio cardíaca. Y esto se produce, obviamente, en las aurículas. Ahora, ¿cuáles son las metas de un tratamiento de pavio cardíaca? Primero, tratamiento debe dividirse en dos. Uno, tratamiento para pavio cardíaca aguda y dos, tratamiento para pavio cardíaca crónica. Tratamiento para pavio cardíaca aguda e inmediata son mejoría de los síntomas. ¿Cómo mejoramos los síntomas? Poniéndole oxígeno. Debemos colocar oxígeno porque en los pacientes están con disminución de aporte de oxígeno. Mejorar la percusión y la hemodinamia. ¿Cómo? Mejorándole la presión sanguínea, que también está hiperspercundido. Obviamente, si está con hiperbolemia, no le vamos a poner líquidos, sino que tenemos que darle medicamentos que nos vayan a ayudar a la vasodigratación para poder mejorar esos niveles que están alterados, que son, como habíamos dicho, el inotropismo, el cronotropismo, con los vasoactivos. Esto debemos hacerlo lo más pronto posible para limitar el daño cardíaco y renal. Y para también un inicio sangenúsico, los pacientes debemos optimizar el tratamiento ya cuando está un paciente en quiso, dejándole metabloqueadores. Un paciente que llega a urgencias o que está en estado agudo, no le debemos dar metabloqueadores porque hacemos ese empleo a la falla cardíaca, porque estamos indemniendo este mecanismo de compensación de él. Pero un paciente que ya salió de la falla aguda y está en una intermedia o está en cuidado, en piso, o cuidado intermedia, ya le iniciamos metabloqueadores. Como ustedes no se tienen escuchado, está en titulación de metabloqueadores. Titulación es no que le van a empezar con una dosis alta de metabloqueadores, sino que tienen que empezar con dosis bajas, progresivamente, y le subiendo el metabloqueador, ¿sí? Entonces, si ustedes empiezan a dar metabloqueadores a metoprolol, por ejemplo, 50 cada dosis, lo que hacen es choquear reino, lo van a tolerar al paciente. Tienen que empezar con metabloqueadores a dosis bajas, como tipo carmenidón, empezar 3.125 cada dosis, y si el paciente lo va tolerando, ir aumentando la dosis a medida que lo va a tolerar. También medidas que ayuden a mantener la presión, como la dopamina, la domotamina, es una dosis que los lleven a mejorar la presión sanguínea, porque hay pacientes que van a estar hipotensos, mal perfundidos, al que no le vamos a poder dar volumen, creo que tenemos que hacer algo para mejorar la presión sanguínea, entonces, como lo hacemos, con vasoactivos, como la dopamina, como la dopamina, como el virgenol y la adrenalina. Ahora, ya los pacientes que ya han mejorado, ya han pasado de la capa de la unidad cuidada intensiva, entonces ya le damos de alta. ¿Cómo es que le damos de alta? Muchas veces llegan y caen sin medicamento, entonces otra vez vuelven a caer en su falla cambiada. Tenemos que dejarlos con metabloqueadores y ya a la dosis que se les va a roticular y después en la consulta se les tiene que seguir titulando a favor de su problema, lo que está aplicado con inhibidores de la ECA, tipo en alaprita, soprim, para poder mejorar el pronóstico de los pacientes. Los pacientes, bueno, entre el tratamiento, las medidas iniciales, si un paciente llega con falla cardíaca por un infarto del meparo, entonces corregirle la causa de la que está llegando a un falla cardíaca, o sea, corregirle el infarto. Si es un infarto agudo, tienen que llevarlo a revascularización percutánea de ese infarto agudo. Si es una enfermedad valvular aguda, pues entonces también toca llevarlo a cirugía, a corregirle esa valvulopatía. Y si es una enfermedad valvular crónica que nos está llevando a falla cardíaca, pero que tiene una buena presión de adicción, también debemos llevarlo a quitarle este factor que es un cambio de valor. Las pericarditis positivas también nos pueden ocasionar falla cardíaca. ¿Cuáles son las pericarditis positivas que nos pueden dar esto? Pacientes con tuberculosis que tienen pericarditis por tuberculosis, tenemos que llevarlo a una decortricación de pericarditis para que no nos siga haciendo pericarditis positiva. Pacientes con crisis hipertensiva, pues hay que darle tratamiento para la hipertensión y mantenerlos con una presión adecuada. Si es una fibrilación auricular, debemos tratar de dar, si es una fibrilación auricular que ya es permanente, pues darle tratamiento para esta fibrilación permanente que no vuelva a hacer respuesta ventricular rápida. Si es una fibrilación de no, pues toca quitarle la fibrilación auricular con carnivoración eléctrica o con carnivoración ocológica. Si es incensión, también debemos corregir la intención. Y si es anemia, que esto nos puede dar una falla cardíaca de gasto alto, entonces les puede dar una falla cardíaca de gasto alto, entonces el tratamiento ya a largo plazo lo podemos dar con inhibidores de la ECA para mejorar el pronóstico, para mejorar una remodelación cardíaca. Los aradores, los retabloqueadores, con los retabloqueadores ya les dije no pueden empezar a dosis altas, tienen que ir a dosis bajas hasta ir logrando controlar. Y los diuréticos para disminuir la precarga. Ahora, la dioxina, la dioxina solo en pacientes que tengan fibrilación auricular y que tengan una respuesta ventricular rápida, porque la dioxina se ha visto que en pacientes con falla cardíaca en que ahora la mortalidad. Los nitratos nos ayudan a mantener una adecuada presión arterial y disminuir las resistencias periféricas. La hidratacina, que aquí no la tenemos, y la estironolazona, la estironolazona nos ayuda para disminuir que haya daño hepático, congestión hepático, e interfiere en el sistema reminario, que es el final de la testosterona. Ahora, esto debemos tener en cuenta que debemos tener una prevención desde el interior, que es con los retras y los retabloqueadores, y en las fases avanzadas ya podemos encontrar que son retintronicación cardíaca y asistencia ventricular. Los pacientes que tienen ya falla cardíaca, refractaria de tratamiento médico con criterios de disincronía interventricular, que cuáles son esos criterios de disincronía interventricular, son pacientes que tienen cariompatía dilatada, con bloqueo de rama izquierda, o resto mayor de 120 milisegundos, entonces se los puede llevar a ponerles un cardiorresintonizador. El cardiorresintonizador les ayuda a mejorar la calidad de vida de la función ventricular. Pero pacientes que no tienen disincronía interventricular no son candidatos a resincronía sin cardíaca, porque lo que haría es empeorar de ellos. Y en pacientes ya que están deteriorados y que son jóvenes, pues ya tenemos que buscarles un arista de trasplante cardíaco, solo que pues no es fácil y no es rápido conseguirle un corazón no en pacientes, porque no hay donantes de corazón. Los IECA se dan en vasodilatación, se dan para vasodilatación mixta, para mantener la presión arterial y venosa, disminuyen la precarga de la postcarga, aumentan el gasto cardíaco, mejorían la clase funcional, mejorían la supervivencia, isquemia neocárdica y pueden disminuir la incidencia de muerte, incidencia de infartos, 4S. Los pacientes que tienen falla cardíaca, tanto los metabloqueadores como los inhibidores de la IECA mejoran el pronóstico de la falla cardíaca, el pronóstico de la sobrevida cardíaca y la giloxina disminuye la sobrevida. Los metabloqueadores mejoran la fracción de inyección, mejoran la clase funcional, mejoran o disminuyen las rehospitalizaciones, aumentan la supervivencia y medicamentos. Los medicamentos como el cardiridol, metoprolol o bisoprolol son los que son recomendados. Obviamente estos deben, el bisoprolol es para pacientes que son neumópatas y que son cardioselectivos y se deben iniciar a dosis bajas y aumentan continuamente. Y esto se deben dar en todas las clases funcionales, pero que no que sea aguda. La espironolatona, que es un ahorrador de potasio, esto es una antagonista de la biosterona y nos ayuda a la actividad simpática, reduciendo la distensibilidad arterial, aumentando el sodio corporal. Y se utilizan pacientes con estadios clase 3 y 4. Debemos estar vigilando la creatinina, ya que si tiene creatinina mayor de 2, incluso de 2 o un potasio mayor de 5, no lo podemos dar porque estos son ahorradores de potasio. Los pacientes con falla renal, debemos ser muy cuidadosos y probablemente no tengamos que arros. La espironolatona se ha hecho que mejora la supervivencia con fracciones de inyección en pacientes menores de 40%. El tratamiento debe estar basado en disminuir la precarga y la postarga. La postarga con vasodilatadores, la postarga, la precarga con iberio, para desnivel de síntomas de congestión. Para aumentar la contragilidad neocárdica puede ayudar la diocina, pero estos son pacientes con fibrilación auricular, en pacientes que tengan falla, cariaca, pero fibrilación auricular. Y las aminas simpaticomimétricas, como ya habíamos dicho, la dopamina, la dopamina, que no ha respondido cuando no ha respondido el tratamiento médico convencional. El tratamiento con anticoagulación. ¿A quién damos anticoagulantes? A pacientes que tengan fibrilación auricular, a pacientes que tengan fracción de inyección menor de 25%. ¿Por qué pacientes que tengan fracción de inyección menor de 25% se recomienda dar anticoagulaciones? Porque el volumen latido va a estar disminuido porque va a haber mayor retención de sangre dentro del ventrículo y eso va a haber mayor riesgo de que haya trombos y que corren trombos en el ventrículo. Entonces son pacientes que tienen alto riesgo de cariobolismo y pueden hacer carioboles. Y también antecedentes de embólicos. Ahora, los mecanismos de acción de los fármacos. En la insuficiencia cardíaca, los inotrópicos como la dopamina aumentan el gasto cardíaco reducido, activan el sistema nervioso del sistema nervioso de la retenina hipertensina y la testosterona, hace que los inotrópicos disminuyen la precarga. Todo esto es como un círculo que hace que aumente el gasto cardíaco. Ahora, ¿cuál es la etiología de la hipertensión? La etiología de la paria cardíaca. La causa número uno es la hipertensión arterial. Este corresponde al 65 al 87% de los pacientes con falla cardíaca son por causa de cardiopatía dilatada hipertensiva. Otro es la enfermedad coronaria. La cardiopatía higiénica es el 50% de los pacientes con falla cardíaca. Los pacientes con cardiopatía valular reciben un 20-30%, siendo la causa valular, la reumática la más frecuente. Entre los pacientes con diabetes por complicaciones de cardiopatía higiénica son del 27 al 44% los pacientes con enfermedad renal, enfermedad echada y neocardiopatía lipática. Aquí también entra la cardiopatía alcohólica. En la insuficiencia cardíaca hay un número de signos y síntomas. Los signos de hipopercusión y los signos o síntomas de congestión. ¿Cuáles son los signos de hipopercusión? Uno es hipotensión. El paciente va a estar hipotenso con un uso débil. Hay alteración del sensorio. El paciente va a estar con nubilado, va a tener una piel fría, sudorosa, va a tener diaporesis, palidez, el llenado capilar va a estar disminuido. Hay disfunción renal por disminución del volumen sanguíneo que le llega al reñón. Va a haber hiponatremia, pulso alternante, acidosis gláctica y extremidades frías. Y los signos de congestión, ¿cuáles son los signos de congestión? Son poctonea, línea paroxíptica nocturna, ingurgitación ligular, ingurgitación hepatoribular, hepatorregale, acidosis, créditos pulmonares, la depalización de la vasculatura en la radiografía de toras. Vamos a encontrar un cerneito, ruido pulmonar desdoblado que es paradójico. Vamos a encontrar un tercer ruido, un tercer ruido y un cuarto ruido que es el ruido de galope. Y los niveles del PRO-BNT van a estar elevados, objetivo natural. En la insuficiencia cardíaca, sabemos que la función del corazón responde a sangre. Si hay aumento del volumen, va a haber aumento también de la fracción de inyección. Eso está dado con el mecanismo de traje de carga. En la insuficiencia cardíaca, se da cuando hay alteración entre una precarga y la postcarga. ¿Qué es la precarga? La precarga es cuando hay, es el volumen de diastórico del ventrículo y la postcarga es la tensión de la pared ventricular durante la clínica. Cuando hay una alteración en alguna de estas dos, hay pared cardíaca. Ahora, las propiedades del corazón, como todos saben, son el panotropismo, que tiene que ver con la excitabilidad, el cronotropismo con el automatismo, el cronotropismo con la conductividad, el intropinotropismo con la contractividad. Y estos son los que se alteran en la paría cardíaca. Los parámetros para ver cuándo un paciente está con pared cardíaca, los valoramos cuantitativamente con un eco que nos viene una fracción de inyección. Y es que la fracción de inyección es el porcentaje de volumen que bombea el glícule izquierdo justo antes de la contracción. Lo normal es del 75 al 75%, la sequencia al 75%. Ya cuando hay mayor volumen tampoco es normal, porque vamos a estar hablando de una cargopatía hipertrófica. En el volumen de la diastórico vamos a encontrar, es el volumen que se encuentra al final de la diástole, y lo normal de este volumen de la diastórico es por eso. Tiene que dar un volumen de 110 a 120 como normal. El volumen de la diástole histórico es el volumen dentro del ventrículo al final de la diástole, y lo normal es 40 a 70 milímetros. Esto, todo esto será el porcentaje. Estos son los datos que ustedes deben buscar cuando tienen un eco. Si tienen un eco, deben buscar estos datos. El gasto cardíaco es lo que el volumen de sangre que se bombea en un minuto, y este gasto cardíaco está dado con la fórmula de frecuencia cardíaca por volumen también. Y el volumen histórico es el volumen de sangre ejecutado por el ventrículo en un ciclo cardíaco. Ahora vamos a ver que los determinantes que van para la falla cardíaca son la precarga, la postcarga y la contractividad. En donde la precarga va a estar incluido el volumen de sangre ejecutado, y para esto incluye la frecuencia cardíaca, el retorno venoso, la bolemia, la función auricular y la distensibilidad ventricular. En la postcarga vamos a incluir el radio, o sea, el grosor, la amplitud del ventrículo izquierdo, el grosor y la resistencia esteriteria. Y la contractividad es la masa contractil y en ellos vamos a encontrar involucrados los elitroditos, el sodio, el potasio, la bomba de sodio y el potasio. Entonces vamos a encontrar que todos estos países tienen tanto la ley de Frank Starrin como la ley de la plana. Y esto va a dar el volumen latido, que es el volumen histórico de eyección, que nos da, o sea, el pido por la frecuencia cardíaca, que nos da el gasto cardíaco, como ya dije, el gasto cardíaco es el cálculo o la multiplicación entre la frecuencia cardíaca y el volumen latido. Y las resistencias periféricas, todo eso nos da lo que es la presión arterial. ¿Alguien se acuerda de qué es la ley de Frank Starrin? Sí. Sí. ¿Alguien se acuerda de la ley que está en el cálculo? El corazón es la fuerza con la que va a ir. Sí. ¿Alguien se acuerda de la ley que está en el cálculo? La nebula. La elasticidad. Pues la ley que está en el cálculo o en el corazón es a mayor volumen, o mayor fuerza, o sea, a mayor fuerza de contracción, mayor volumen, insisto. Entonces, es la capacidad del corazón que tiene de adaptarse al volumen sangriérico. Si encontramos que el volumen sistólico es mayor, entonces la precarga va a ser mayor. Entonces, a mayor fuerza con que el corazón va a expulsar la sangre, va a mandar mayor volumen sistólico. Entonces, por eso, si la precarga está disminuida, el volumen sistólico también va a estar disminuido. Si la fuerza va a estar disminuida, el volumen sistólico va a estar disminuido. En la insuficiencia cardíaca, como ya habíamos dicho, es el conjunto de signos y síntomas. Y vamos a ver que todo esto puede estar afectado tanto en el corazón, la estructura del corazón, la función del corazón, el ritmo también puede alterar y darnos una falla cardíaca. Un trastorno de la conducción también nos puede dar una falla cardíaca, como en los bloqueos A, en el ritmo, la fibrilación auricular, una fibrilación auricular rápida, hace que no haya un volumen sistólico adecuado, ya que la fuerza va a estar disminuida y el volumen sistólico va a estar disminuida por la velocidad con la que va a estar la contracción ventricular. Y también va a haber, en la fibrilación auricular, va a haber un llenado inadecuado y un vaciamiento inadecuado del ventrículo y tampoco satisface las necesidades metabólicas del organismo. Esa es la única enfermedad cuya incidencia ha aumentado el mundo, a pesar de que se ha hecho bastante tratar de promoción y selección, disminuir lo que es los factores de riesgo, como son la hipertensión arterial, sin embargo todavía sigue siendo la primera de las causas de riesgo. La fracción de riesgo es un factor pronóstico importante, cuando hablamos de la mortalidad que tiene mayor de 50% cuando tiene una fracción de riesgo menor del 35%, vemos que cuando un paciente tiene una fracción de riesgo menor del 35% tiene alta incidencia de hacer arregnes malignos ventriculares y producir muertes súbitas y estos pacientes mueren de muertes súbitas malignos ventriculares. Cuando tiene menos de 30% o 35% está sin dirección. Alguna, en la población colombiana por lo menos un 1% de la población colombiana padece de falla cardiaca. Y en Estados Unidos también la tasa de inmortalidad por falla cardiaca es importante. La falla cardiaca se clasifica en funcional, en sistórica o diastórica, en aguda o crónica, izquierda o derecha, entre otras o retrógradas, de bajo gasto o de gasto elevado. Funcional. Según la funcional vamos a poderla valorar según la New York High, según la clasificación de la New York High, en donde es subjetivo, o sea, ustedes pueden ver una clasificación pero es subjetivo de acuerdo a la capacidad que el paciente requiera de disnea y la capacidad funcional que tiene. Grado 1 es cuando el paciente o la persona no experimenta limitación física, no tiene síntomas, pero en el eco hay una disfunción ventricular, o sea, está una función ventricular mínima. Podemos encontrar una clasificación menor del 50% y el paciente está totalmente asintomático, entonces lo vamos a ver, está una clasificación funcional 1. En la clase funcional 2A es que tiene limitación al ejercicio, que aparecen síntomas los cuales son ligeros, como pueden ser disnea, palpitaciones, angina, que desaparecen cuando están en el reposo. Y en el grado 3A cuando hay una marcada limitación al ejercicio, los síntomas aparecen cuando son esfuerzos leves y en el grado 4A cuando la limitación es muy severa. Y el paciente incluso se puede presentar por torneo o se puede presentar incluso sentado. Entonces esto es clínico, ustedes deben preguntar al paciente que si ha disminuido su plaza funcional y depende de cada paciente. Porque para un paciente que siempre ha caminado, que ha hecho, que ha sido muy activo y que antes hacía todas sus labores del campo, y de repente dice que ya no hace las mismas labores del campo como antes, sino que ha disminuido su capacidad funcional, entonces ya es una limitación física del grado 2. Para otro paciente que dice que nunca camina, pero que antes caminaba 10 cuadras y ahora camina 8 cuadras también es una limitación importante, entonces es sujeto y depende tanto de la valoración del médico como de la valoración del paciente.